hola chicos hoy día nuestro nos toca en el área de comunicación y el propósito es escribimos nuestro nombre de manera divertida para eso te presentaré algunas palabras para que me indiques cómo se inicia o cómo finaliza de acuerdo me ayudas a jugar vamos a ver empecemos escuchen bien el búho 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 termina en en que termina el búho en qué letra en o muy bien ahora la manzana 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 termina en en qué letra termina manzana en a muy bien el tomate tomate el tomate en que termina en qué letra termina en la e muy bien ahora iglú iglú comienza ojo a comienza en que con con qué letra comienza iglú con la y muy bien el ojo 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 comienza con qué con la o excelente el agua comienza con agua agua comienza con con a muy bien perfecto te ganaste esto estrellita vamos a ver seguimos ahora escribiremos en una hoja nuestro nombre por ejemplo este es mi nombre rosa rosa que no te olvides de hacerlo con letra corrida es importante de acuerdo chicos no se olviden de hacerlo con letra corrida rosa con qué letra comienza a ver quién conoce esta letra que está con rojo r muy bien y ahora qué letras tiene mi nombre quién me ayuda tiene r muy bien tiene o muy bien tiene s y tiene a muy bien excelente ahora vamos a encerrar las vocales que hay en tu nombre en este caso si es rosa será la o muy bien y cuál otra encerré la a excelente chicos muy bien ahora ahora haremos nuestro plan de escritura que nos servirá de ayuda para poder escribir siempre que vamos a escribir algo siempre haremos un plan de escritura que esto nos va a ayudar a saber lo que tenemos que hacer de acuerdo esto esto solo lo hacemos antes de trabajar y eso lo que estamos haciendo ahora qué escribiremos qué van a escribir díganme sus nombres de manera divertida muy bien cómo lo vamos a hacer cómo vamos a hacer nuestros nombres de manera divertida buscando el nombre de un animal u objeto que termine con la misma letra que nuestro nombre de acuerdo no se olviden de eso a quién se lo escribiremos primero para compartirlo con sus papis con sus papás y luego ya cuando nos veamos con los maestros muy bien ahora vamos a usar una hoja como esta que se los mando en el archivo en la parte de arriba donde estoy marcando vas a escribir tu nombre aquí por ejemplo este es Fabiola y en la parte de abajo vas a escribir un nombre de animal u objeto que termine con la misma letra que el nombre de acuerdo como dice acá pero en esta parte de aquí por eso está la flecha Fabiola termina en qué por ejemplo quién me ayuda en qué termina Fabiola termina en A termina en A muy bien termina en A y qué podría ser que termine en A un animal u objeto que termine en A qué podría ser olas muy bien olas entonces qué dice acá yo soy Fabiola y me gustan las olas yo soy Fabiola y me gustan las olas siempre tratando que tu dedito acompañe lo que vas leyendo de acuerdo yo soy Fabiola yo soy Fabiola y me gustan las olas ahora lo haremos con mi nombre de acuerdo yo soy ¿cómo me llamo? Rosa ¿verdad? ¿verdad? muy bien entonces tengo que buscar algo que termine con la letra ¿qué letra es esta? la A entonces tengo que pensar algo que termine con A ¿qué podrá ser? osa muy bien rosa de flor muy bien entonces escojamos osa a ver entonces y lo escribimos en la parte de acá osa ¿cómo se leería? yo soy rosa y me gusta la osa leemos nuestro cartel pasando nuestro dedito encima de cada palabra si es necesario lo pueden hacer reiteradas veces hasta que lo sepas tu dedito aquí yo soy rosa y me gusta la osa y acá está mi osita ¿qué te pareció? muy bien vamos a hacer algunas preguntas en lo que en función de lo que hemos hecho como ejemplo ¿de acuerdo? ¿dónde dice yo soy? a ver ¿se acuerda? después de haberlo leído varias veces ¿dónde estaba el yo soy? pensando ahí muy bien ahí está el yo soy ahora ¿qué letras se repiten en yo soy? a ver miren ¿qué letras se repiten? mmm la o muy bien la o muy bien y luego la i muy bien y aquí también perfecto muy bien vamos bien ¿dónde dirá y me gusta la? muy bien ya aquí salió y me gusta la y me gusta la perfecto muy bien ¿dónde dirá osa? mmm ¿en qué parte dirá osa? osa ahí ahí perfecto chicos muy bien vamos bien ¿por qué crees que dice osa ahí? ¿cómo lo sabes? ¿qué te ayudó? la imagen te ayudó la imagen muy bien ¿qué vocales conoces de esta parte del texto? en osa ¿qué vocales puedes encontrar? a ver en osa mmm la o bien la a la a excelente ¿y en qué se parece rosa y osa? a ver observamos rosa y osa ¿en qué se parecen? ¿en qué vocales? ojo eh se parecen en la o muy bien en la a muy bien y por ahí alguien me puede decir la s con la s y estaría perfecto muy bien excelente chicos lo hemos hecho muy bien hemos trabajado muy bien miren lo que nos dice es bueno tener en cuenta lo siguiente siempre que empieces antes de hacer tu trabajo tienes que buscar palabras que terminen con la misma letra que tu nombre por ejemplo aquí lucero marinero cuero quiero piero cero acero posero posadero lavadero y así tenemos el de lucero el de maría el reinalo y así entonces mi nombre tengo que buscarle otras dos palabritas para que yo pueda escoger pero que terminen en la misma letra eso es importantísimo chicos de acuerdo muy bien lo hemos hecho el trabajo hasta ahora ahora te toca a ti de acuerdo es estamos listos para empezar utilizando la hoja que te envío en el archivo crea tu propio cartel recuerda todas las recomendaciones que te ha dado y si es necesario vuelve a repetir este vídeo nos vemos en la otra clase chicos suerte